Palante con el Comediante y dice el mocho ganado y se le resbala la patineta pero él no se ve y venía así pote baja y el mocho es y las piernas ¡Ay Dios mío! ¡Ay ayúdame! y de pronto van pasando dos mojitas y las arrumó y cayeron todos por allá y una mojita toda ofendida se levantó toda remondillada y le dice ojalá que Dios lo castigue y le dice ¿será que me quité la patineta? ¡Oye!